Vamos Lidia, con mucha fuerza que usted tiene posibilidades, ¿eh? Si mete la 5 ni hablemos. Bueno, 20 segundos, ya. 5 por el 3. 5 por el 3. Sí. El 1 por el 2. 1 por el 2. Sí. Y el 4 por el 3. 4 por el 3. Bien. ¿Nada más? No. Gracias Lidia. ¡Qué sádicos! ¿Qué son? ¿Por qué se divierten con la desgracia ajena? Estos son los que se divierten cuando uno pisa una cáscara de banana así, ¡buah! ¡Pum! Se divierten. Mire. Puma Rodríguez, ¿verdad? Sokolinsky. Nada que ver. Ahora por acá le podría decir Sokolinsky, Puma Rodríguez. Que es lo mismo pero al revés, nada que ver. Olmedo. Olmedo. ¡Bravo! Coincidencia. Portales. Portales. Coincidencia. Manrique, Manrique. Coincidencia. 60 puntos. Vamos a ver qué pasa con la participante número 4. Gabriela Rosario Sacco. Gabriela, hay que hacer aunque sea una por lo menos. Vamos, 20 segundos, da. 2 con el 5. 2 con el 5, sí. Largo el tiro, sí. Diga. 3 con el 4. 3 con el 4, muy bien. ¿Qué más? Nada más. ¿Nada más? No. Se jugó Gabriela. Ay, venía tan bien, ¿eh? Venía bien, ¿eh? Bueno, Gabriela, de cualquier manera usted ya ganó, había ganado, así que... Ya está. ¿Puma Rodríguez? ¿Puma Rodríguez? Olmedo, Olmedo. Soconiki, Portales, Portales, Soconiki, no hay coincidencia. Y Manrique, Manrique, tres coincidencias, 60 puntos. Vamos a ver cuál es el puntaje final del programa. Participante número 1, 110 puntos. Participante número 2, 130 puntos. Participante número 3, 140 puntos. Y participante número 4, 200 puntos. Gana el 5. 4 por el 5, sí. 3 por el 6. 3 por el 6, sí. 1 por el 8. 1 por el 8, sí. No me acuerdo más. Gracias. No hay mucha risotada, ¿eh? Desastre. Un desastre. Protales, Ultracón, Ultracón, Protales, Capri, Robin. Robin, Alcoyana, Alcoyana, Capri. Pero... ¡Este es sí! Que cobre, cobre, venitas, venitas, la morenita, la morenita. Tres coincidencias, tres regalos. Para quien... Porque es mucho. Y Betty, la peluquera. Estas son las peores. Bueno, bueno. Bueno. Acá también tenemos Betty, la peluquera, que es la que me arregla a mí el pelo. Para arreglar esto no hay mucho que trabajar, pero bueno. Va a tener cinco segundos. ¿Tiene una división? No. Más o menos. Cinco allá y veinte aquí. Concéntrese, por favor. Cinco segundos. Ya. Veinte segundos. El 3 por el 1. 3 por el 1, sí. El 8 por el 2. 8 por el 2, sí. El 7 por el 3. 7 por el 3, sí. El 8 por el 4. 8 por el 4, lo dijo Justo, lo hacemos y ya está. Gracias. Esas risotadas son terribles, les digo. Un desastre total, fíjese. Protalia Capri, Cobre Protalia, Capri Robin, Robin Cobre. Pero, que veritas, veritas al collar.